El pasado fin de semana se entregó el aval oficial por parte del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz al ingeniero Giovanni Pinzón rumbo a la gobernación de Boyacá, con el respaldo y presencia de más de 5.000 personas en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Muy felices con más de 5.000 amigos que hoy se unieron en nuestro proceso y que demostraron que juntos podemos generar una dinámica distinta y que demostraron además que tienen el ADN boyacense. Con ello nos conectamos, muy felices de recibir ese respaldo del representante César Pachón, de recibir el aval del maíz de manos de la presidenta Marta Peralta y estamos muy comprometidos con los más de 70 municipios que también hoy reciben aval con los candidatos a la Asamblea y con ellos vamos a ser un equipo para llegar a la victoria. Muchas gracias a todos. La asistencia fue multitudinaria y acompañada por representantes de todas las provincias del departamento que dejaron clara la fortaleza y el respaldo a la candidatura del ADN boyacense hacia la gobernación de Boyacá.